bienvenidos al lado maldito bienvenidos a zona y guerra bienvenidos un vídeo más vamos a continuar con esta furia de midway que es el turno de los americanos con su operación aérea qué es lo que va a hacer en esta segunda operación aérea que se me ha desenfocado perdonar se me desenfoca la cámara qué es lo que vamos a hacer bueno pues muy sencillito esto pues simplemente con esta operación aérea vamos a moverlo aquí y con esto con sus tres puntitos de movimiento porque tienen sus avioncitos pues venimos hacia la flota nuestra hacia la foto hacia la flota japonesa recordatorio del vídeo anterior le hundimos una frotita por aquí la tenemos hundido la flota hundida le decimos bastante daño a la interprice todavía está a un puntito para ser destruida a un punto aún nada por el palo de un calvo vale aún nada lo dejamos ahí súper tocado pero bueno no pudo ser no pudo ser entonces qué es lo que vamos a hacer ahora pues vamos a continuar por la parte de los americanos a ver qué es lo que van a hacer con mis aviones que me parece a mí que me los va a destrozar toditos entonces cogemos este de 1 a 3 sobre que este es el 1 verdad sí sobre la primera división vale sobre la primera división vamos a tirar el adete vamos a ver qué es lo que pasa vale un 2 se queda aquí hacia la primera división pues aquí lo mismo vale un 1 la primera división y el otro también van todos hacia la primera división pues venga vamos a desplegarlo por aquí para que veamos pues pues eso como va vamos a quitar esto vamos a poner por aquí yo voy a sacar los tres cazas directamente voy a intentar hacer el mayor daño posible venga pues entonces dejarme que convierta todo esto en en avioncitos vale fijaros la que me ha querido liar el americano la que ha querido liar bueno solamente ha podido lanzar un un caza con lo cual bueno pues eso a mí me viene muy bien pero es mi turno es mi turno y voy a jugar cartitas vale voy a jugar cartitas voy a jugar una cartita y él va a jugar también una cartita de hecho vamos a sacar su carta su carta dice es una carta roja con lo cual nos beneficia a nosotros pero como es la carta de la ya está no hace nada y yo voy a jugar una cartita que había visto aquí de la cap que dice que retira un caza escolta vale de un grupo aéreo coloca el caza en la casilla de retorno correspondiente así que el caza este se va a ir para su casa y se va a ir al retorno 2 y este hemos dicho que es h así que se va a hornet hornet que es retorno 2 fenomenal guagua guagua esta carta vamos mano santo ahora mismo mano santo nos ha venido al pelo pues ya no voy a poder recibir ataques por parte de los cazas enemigos así que vamos a ver si tengo suerte y hago suficientes impactos como para que sea complicado que me hagan daño con los bombarderos 2 4 6 6 de adetes pues cogemos los 6 de adetes que debería tener yo por aquí y a tres o menos vale tres o menos tenemos por aquí vale pues 12 impactos nada más no me lo puedo creer tenemos por aquí 6445 jo petas nada más que dos impactos solo dos impactos bueno lo mismo ahora cualquiera este y este por ejemplo uno de cada vale lo mismo da queda lo mismo jo pelines jo pelines que mal que mal colega que mal que mal que mal bueno pues nada pues dos impactos vale pues entonces estos se van a retirar vale uno irá aquí el otro irá pues a este lado aquí y el otro pues aquí ahora bien vamos a ver dónde va a atacar por ejemplo a la unidad c después la unidad h y después la unidad y y vale la unidad c donde bueno antes de antes de hacer eso vamos a lanzar el adete tenemos que lanzar estos galetes 1 y no ha salido en ninguno no para hacer más impactos vale ahora vamos a ver qué va a hacer la unidad c a dónde va a atacar izquierda o derecha venga vamos a ver pues entonces un 3 a la derecha vale ahora el h va bien si venga el h vamos a ver para dónde ataca el h el h el 4 pues va hacia de 1 a 4 si mal no recuerdo de 1 a 4 era a ver de 1 a 5 era de 1 a 5 y 1 a 5 pues venga se queda aquí y venga vamos a ver vamos a ver vale un 5 vale todos van a bombardear el mismo barco me lo van a hundir me lo van a hundir me lo van a hundir entonces dos cuatro seis siete y ocho pues ocho dadetes ocho dadetes a tres es eso está morido no lo siguiente vale pues un impacto dos impactos tres impactos no hace falta ni continuar vale porque el resto pues ya sabemos que ya me han hundido el barco así que esto de aquí se va para su casa esto se mueren y ese barco que me ha hundido y me vamos me ha hecho trizas pero trizas del todo trizas del todo jo petas vale hundido que va a pasar con esto que pasarán a este a este avión de aquí a este portaaviones vale pues nada que le vamos a hacer oye así es la vida esto es así ahora que van a ocurrir con estos que se van a retorno 2 se van todo el retorno 2 oye tenía una potra con las con los dados para que todos atacas en la misma flota melón dieran vamos por lo menos no se ha repartido el daño y eso me ha venido fenomenal por cierto una cosa que tengo que comentaros las flotas de los americanos no son como la de los japoneses que tienen un bonificador para hacer bueno pues para hacer más daño ellos no ellos directamente hacen daño como veis aquí de picado o sea tendrían un menos uno y como había sacado varios cincos que lo tengo por aquí vale con estos cinco pues evidentemente no habían hecho nada de hecho podemos sacar y le quedaba todavía dos de tres más pero vamos que aún así me lo hubieran hundido vale ha sacado los impactos más así que tampoco os creáis que está bueno la cuestión es que aquí no tienen combinación como lo de los americanos de hecho tenemos por aquí esto tenemos por aquí este y tenemos por aquí este otro que no han recibido más impactos no vale pues entonces el que va a venirse aquí el h que va a venir aquí el yo está aunque se quedará aquí y el que vendrá pues aquí y ya está donde ellos están pues se tendrán que apañar en esta con esta flota de aquí muy bien pues con esto ya estaría le sigue tocando los americanos ya no hay que hacer nada más no podemos hacer nada más entonces con su última operación aérea que va a ser la última ultimísima operación aérea antes de que acabe el turno pues que lo primero que va a hacer bueno pues evidentemente estos moverán al retorno 1 vale estos mueven al retorno a 1 y estos mueven al retorno a 1 y después este se tendrá que bueno este estaba en el hangar este del hangar le podemos pasar a este de aquí vale este lo podemos pasar aquí y ya está y no podemos hacer más de hecho este pasaría aquí y estos tendrían que estar aquí también porque porque esto de aquí fijaros con las cubiertas pues eso no pueden hacer más las cubiertas pues están dañadas con lo cual no puede salir nadie pues mira mira tú qué bien fenomenal vale y ahora este que no es estos son todos bombarderos pues no puedo hacer más no puedo hacer más lo que sí puedo hacer bueno como pueden lanzar una misión más vale aunque estemos ya en la parte final puedo hacer esto 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 y de hecho éste vendría aquí de este hangar vendría aquí pues esto le ponemos en el c2 perdón en el de 3 no tendríamos aquí en el de 3 ya preparado para efectuar pues una misión futura en el segundo turno vale pues venga final del turno la ya roba una carta roba una carta y la ejecuta vamos a ver dice el jugador japonés lanza un dado el resultado es su valor de búsqueda este turno vale pues vamos a ver pero es final de turno dice al comienzo de cualquier fase de búsqueda así que no la puede jugar fenomenal vale pues ya hemos terminado el primer turno vamos a segundo turno la ya bueno como veis aquí hay un símbolo de americano vale aquí otro de japonés significa que el americano tendría que robar una carta bueno la ya como veis siempre está robando cartas constantemente pues venga la ya roba una carga y dice al final del turno 7 pero bueno vamos a leer un portaviones en combate no se ha hundido y ha sido remolcado a un puerto amigo el jugador contrario no recibe puntos de victoria por él pues mira fenomenal cómo se consiguen los puntos de victoria ahora que ha salido a la carta hundiendo barco por cada barco hundido hundido no dañado sino hundido o se obtiene un puntito de victoria quien controla el midway tiene dos puntos de victoria ya de por sí así que fenomenal ahí hay que chequear después cuando llegamos al tercer turno a ver quién ha ganado la partida vale bueno venga entonces estamos aquí seguimos con el turno 2 ahora mismo turno 2 declaración de ataque de midway no voy a atacar midway voy a voy a intentar enfocarme para intentar matar aquí al amigo este vale bueno amigo de amigo no tiene nada planificación de movimiento usa eso no lo saltamos no lo vamos a saltar porque hay que lanzar los dadetes para ver dónde se mueve ahora el ataque midway o sea perdón movimiento japonés movimiento japonés vamos a movernos aquí ahora mismo vale venga y ahora el ataque midway que no se va a realizar y después ya movimiento usa pues vamos allá vamos a ver un 6 y después un 3 o sea que sería 6 y 3 es lo más absurdo lo más absurdo que hay pero absurdísimo vale el 6 me lo quedo vamos a ver qué pasa con 3 otros 6 bien fenomenal pues el otro 6 no lo estoy viendo pero vamos lo tengo aquí otros 6 se viene aquí y se arrima se arrima vale 1 y 2 buen fenomenal vale entonces qué es lo que vamos a hacer ahora pues vamos a hacer movimiento usa ya está hecho vamos a hacer la búsqueda que va a ocurrir con la búsqueda empezamos por el americano ha sido más fácil aquí tenéis midway que lo estáis viendo aquí en el f6 vale 1 2 3 4 perdón 1 2 3 4 5 6 8 menos 6 son 2 vale y 1 y 2 7 menos 7 menos 2 son 5 el máximo que puede haber son 4 con lo cual 4 operaciones aéreas 1 y 2 6 menos 2 son 4 yo también tendría 4 operaciones aéreas con lo cual me va a venir muy bien de hecho lo vamos a dejar así fuera uno y otro y ya está muy bien estas flotas o sea estos estos bichos de momento se mantienen aquí vale se mantienen aquí porque hay que gastar una operación aérea para poder mover el resto de las flotas pero jugar con las flotas el resto de las escuadrillas como os he dicho hasta dos hexágonos te puedes mover no estás obligado por eso he movido solamente uno que podría haberme quedado aquí también podría huir también puedo huir pero no me interesa evidentemente no estoy interesado pues venga vamos a ello vamos a tirar los dadetes a ver quién tiene la iniciativa que es la fase de operaciones aéreas vale un 5 y un 2 le toca al enemigo vamos a empezar a mover primero las escuadrillas a sus zonas y después movemos esto hacia la dirección de nuestra flota venga escuadrillas las escuadrillas van a venir al hangar 1 2 2 a bueno esperar momento 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 un momento un momento un momento tengo que elegirlo al azar porque porque hay más de 5 como hay más de 5 de hecho hay 1 2 3 4 5 6 tenemos que decantarnos por cuáles son las que van a ponerse en el hangar vale entonces vamos a empezar por este vamos a hacer de 1 a 3 se queda 4 5 6 se pira vale vale 6 este se va pues el resto bueno miento este se va vale este se iría vamos a poner este oeste lo mismo me da que uno que otro porque porque este someter queda un paso y el resto todavía le quedan dos entonces lógicamente no te vas a tirar un avión que tiene dos pasos todavía vale entonces este lo movemos aquí al hangar vale esto lo vamos aquí al hangar y este le movemos aquí al hangar y este de aquí le pasamos aquí vale a la capa para defender esto es así debido a que en el propio en el propio reglamento ya nos dice que aquí tiene que haber al menos tres escuadrillas de caza tiene que haber tres escuadrillas de caza fenomenal pues esto ya lo tenemos apañado bueno aquí ya se nos ha acumulado otros aviones que podemos tener el máximo son cinco así que este ha sido una pérdida brutal muy bien muy bien pues vamos ahora al ataque con los avioncitos venga pues vamos a pasar al combatido vale porque estos evidentemente se mueven uno y dos así que es suficiente porque tienen movimiento de dos no tiene movimiento de más porque tiene movimiento de dos esto lo que yo os quería explicar en el primer vídeo que siempre se va a mover con el bombardero o caza de menor movimiento en este caso tiene dos aunque van en el mismo grupo pero siempre va a ir con este que pasaría si no llegase aquí pues nada pues lo primero no no lanzaría es decir que no iría hacia la flota pero en caso de que fueran hacia la flota y la flota estuviese aquí atrás de distancia retroceder bien bueno si retroceden vale e irían a bueno como ya ha salido en el turno anterior irían a retorno 2 vale venga pues entonces este va aquí hemos dicho 1 y 2 y con esto bueno pues pues ya está pues venga vamos al combate entonces venga pues antes de continuar antes de hacer nada más yo voy a jugar esta cartita que dice lo siguiente dice un grupo aéreo o sea el único grupo es el grupo 1 que es este de aquí lo tenemos por aquí que es este grupito a ver de un momento que se ve un poquito raro uno por ahí vale dice un grupo aéreo usa se pierde en ruta coloca el grupo aéreo en la casilla de retorno correspondiente y pierde dos pasos el jugador usa elige vale jugar antes de la selección de objetivo usa ahora mismo estaríamos en la parte de selección de objetivos perdón de objetivo con lo cual tenemos tendría que decir si va por la primera división o por la segunda división para eso hay que hacer la tirada de dados de 1 3 4 1 2 3 4 5 iría por la primera división 4 5 5 6 para perdón de 1 5 a la primera división y el 6 para la segunda división vale pues con esto esta carta se va al descarte vale con lo cual no va a jugar su carta de ataque porque no no lo ha podido efectuar ya que todavía no la selección no ha podido seleccionar objetivo vale como no ha podido seleccionar objetivo yo ahí pues está claro que jugar una carta no va a poder vale pues entonces va a perder dos pasos evidentemente 1 y 2 vale y esto pues se va para su casa vamos a ver dónde lo colocamos pues ya puestos aquí evidentemente se van a colocar en retorno 2 que va a ser el retorno 2 de aquí vale vamos a hacer una cosita vamos a hacer una cosita a ver h h tenemos h y aquí tenemos h y tenemos no tenemos más vale pero son diferentes con lo cual no podemos hacer nada y cuando llega el momento os explico cuál era la historia vale yo os explicaré la historia vale bueno lo explico ya que le eches mirar fijaros que tenemos aquí un s mira pues lo podemos hacer con este bueno con este no pero imaginaros que este h vale este h hubiese perdido un paso vale estuviese perdido a ver si soy capaz hubiese perdido un paso por lo que puedo hacer es unificar es decir quitaría restaría uno de estos para poner este con dos pasos vale simple y llanamente era eso lo que yo os quería enseñar pero vamos que no se puede hacer así que lo dejamos como estaba vale vale pues ya estaría ya no va a poder hacer nada más porque ya ha hecho todos sus movimientos y todas sus historias con lo cual fenomenal esa carta me ha salvado vamos de momento el culete venga vamos a ver bueno esto ha sido el primer operación aérea que ha hecho el enemigo vamos a ver quién tiene la iniciativa para continuar venga cogemos la letra es ahora sí que sí un 1 y un 5 vale 5 y 4 9 3 y 1 4 evidentemente tengo yo la iniciativa pues venga vamos para ver mis flotas vale mis flotas vamos a ver esta la movemos al retorno 1 está retorno 1 estas también al retorno 1 está retorno 1 y estas al retorno 1 retorno 1 retorno 1 retorno 1 y retorno y retorno 1 mandó estas flotas mando esas flotas tiritic tiriti 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 podría mandar esa flotas pero simando esa flotas resulta que el enemigo tiene cazas como tiene cazas en la casa pues no me compensan no me compensa de momento vale yo ya terminado vale no estoy obligado a bueno lo que sí puedo no porque está estaba mirando si éste era un caza para ponerlo en la cap pero no es un bombardero así que nada estaba pensando a ver si me convenía pues sacar estos dos pero resulta a veces movimiento de cámara aquí bien pues como estáis viendo aquí tiene dos cazas qué es lo que significa pues significa que él va a atacar con un menos uno en el lado con lo cual va a tener más probabilidades de impactarme a los bombarderos y liarme en la parda no me va a compensar vale no me va a compensar porque no lo tengo yo aquí bien apañado vale venga una cosita que tengo que deciros a ver comentaros que las unidades cuando te tienes que hacer una operación aérea cuando están en retorno estás obligado a ponerlos en retorno 1 de retorno 1 al hangar vale eso el movimiento se está obliga es obligatorio hacerlo lo que ya no estás obligado es a lanzar las misiones vale por aquí por el mapa para ir a por la flota enemiga eso ya no estás obligado pero que es el movimiento de las flotas joder lo que es el movimiento de los aviones y demás por el hangar y la zona despegue eso sí estás obligado a hacerlo venga pues por lo demás yo ya no tengo más que hacer porque están todos de retorno y los dos bombarderos ahí tenemos uno y el otro está por aquí abajo no no me compensa vale venga pues entonces vamos a tirar los galetes a ver quién tiene la iniciativa 4 y 3 la iniciativa es americana vamos a ver qué es lo que hace el americano veamos el americano lo primero que va a hacer va a ser pasar esto a retorno 1 y ahora vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver y ahora que ahora que tenemos esto tenemos que hacerlo de manera aleatoria vale de manera aleatoria aleatoria siempre 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 van a ser los que tengan dos pasos dos pasos pero cuál de ellos vamos a mover porque tenemos un caza tenemos esto y tenemos esto vale vamos a ver si el caza se pone en uno de estos dos sitios vale de uno a tres se le pone cuatro o cinco o seis no pues mira de una tres salón caza y el bombardero da igual uno que otro le ponemos este por ejemplo y ya está da igual uno uno que otro porque todos tienen el mismo movimiento y siempre hay que poner según el manual los que tengan más de dos pasos o más bueno evidentemente solamente va a haber dos pasos entonces nada de nada y vosotros os preguntaréis y qué pasa con midway porque no salen los aviones de midway venga ahí lo veis ahí lo estáis viendo pues porque no salen pues porque están muy lejos fijaros dónde estáis fijaros dónde estoy los aviones no llegan tiene un alcance de dos vale lo estáis viendo por aquí de alcance de dos alguno tiene alcance de tres pero vamos 1 2 por ejemplo vale 1 2 3 no llega no llega o incluso 1 2 1 2 3 hasta aquí se llegaría bueno llegaría para todo el resto por eso yo me he mantenido en esta línea roja porque no me fío de que me llegue por aquí más bombarderos por la parte de midway entonces sí que le hemos liado para venga pues fenomenal con esto ya estaría vale porque como se han movido del hangar a la zona despegue lo único que pueden hacer ahora mismo es o ponerse de hecho se podría poner uno en la cap no en la cap podría ponerse en una cap no no podría ponerse nada porque esto estaba vacío tendrán que utilizar su otra operación aérea para poder ponerse un caza más en la cap porque así lo pone las reglas que tiene que tener tres cazas en cap efectivamente según el reglamento hay que moverlo a la cap mientras sea posible vale pues ya hemos terminado con con el americano vamos a ver quién tiene la iniciativa ahora venga vamos allá vale a esta vez la iniciativa es mía pues venga ahora sí que vamos a movernos nosotros pues nos movemos por aquí vamos a ver vamos a ver este es la vale así que éste vendría aquí a este hangar pero como está hundido pues tendrá que ponerse aquí este también es de la con lo cual se viene aquí este es la acá y este de acá vale fenomenal ahora pues éste va a la h que se esté aquí h que se esté aquí ese que es este de aquí y ese que es este de aquí vale de momento lo mantenemos así vale pues no podemos realizar nada más pues nada pues de momento es colocación de avioncitos y poca chichota vale pues no podemos hacer más venga vamos a ver qué es lo que salen los dados vale 4 y 3 turno del enemigo ahora sí que va a lanzar por aquí cositas vale qué es lo que va a hacer va a hacer este movimiento vale este le va a dejar aquí y va a pasar este que tiene doble capacidad aquí vale para ha dejado espacio así que este movimiento es legal y ahora lo que va a hacer es sol ahora lo que va a hacer va a ser mover puede mover a ver a ver a ver vale como estos se han movido esto se han movido este y este se han movido pues ahora le conviene lanzar una misión con esta hacia mis portaaviones pues por poder podría hacerlo porque podría intentar atacar ahora mismo el carga porque el carga ahora mismo lo tenemos un poquito un poquito mal un poquito mal porque no tenemos ningún avión en la capa pues venga vamos a hacer que lo avance vale que lo avance sin más pues éste va a lanzar la misión vale y vamos a poner el siguiente aquí y estos entrarían aquí no esto estaba en retorno 2 perdona y ahora esto está en retorno vale fenomenal pues esto quedaría aquí venga pues vamos a ver qué es lo que va a suceder ahora no cojo el grupo aéreo porque sinceramente no no es necesario vale pues movimiento 12 significa que llega pues vamos a ver qué es lo que va a hacer pues va a atacar evidentemente a este de aquí porque no tiene un cap como no hay cap pues 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 nada pues nos va a machacar y ya está vale como no tengo aviones donde pueda intentar combatir a esto pues qué es lo que va a pasar que tengo que tirar dos tareas dos tareas con unos impactos bueno pues nada ahora él va a tener un más uno porque tiene por aquí el pepino este que significa que si hay barcos en el o sea perdón si hay aviones en pista pues tiene un menos uno no más uno sino menos uno pues entonces tiramos la de te vale este impacta este no así que me hace un impacto ahora bien dónde va a hacer el impacto un dos tres cuatro cinco seis pues cuatro cinco seis lo ponemos ahí el impacto ha sido hay menos mal menos mal menos mal de momento me librado en el sentido que no tengo por aquí aviones que me puedan destrozar pero me ha fastidiado porque ahora no tengo sitio yo para dejar mis cositas guau 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 para qué queremos más vale pues más fastidia bastante más fastidia bastante y este va a retorno 1 porque porque está a dos hexágonos o menos para volver pues perfectamente al retorno 1 así que le dejamos el retorno 1 y fenomenal pues pues con esto ya he hecho su operación por cierto una cosita que se me ha olvidado robar una cartita tiene que robar una cartita vale sale rojan tampoco hubiese pasado nada vale pues pues ya está ya está ya está ya está venga me ha hecho hay un pequeño estropicio pero bueno es lo que hay venga lanzamos los de detrás vamos a ver que tiene iniciativa la iniciativa la sigue teniendo él vale la sigue teniendo el porque yo tengo dos más uno tres vale y él le queda pues pues eso le queda un puntito más con este ya estaba y con esta va a ser la última que va a poder realizar vale pues vamos a ver qué es lo que va a hacer ahora pues está cantando no estos los manda afuera este viene aquí perdón este balandar vale este viene aquí y estos van a al andar así de sencillo vale y estos pues vienen a atacarme bueno antes lo he hecho mal tenía que haber lanzado al lado para ver del 1 al 5 me hubiese atacado aquí y al 16 me hubiese atacado aquí entonces yo se lanzó el dado un 1 vale vamos a dejarlo como bueno ahora vamos a ver dónde atacan estos de aquí vamos a ver dónde atacan estos dos porque van a ir el mismo grupo vale y lanzamos el dado del 1 a 5 aquí pues 6 hay 5 vaya por dios venga pues entonces atacan aquí como no tengo a nadie en la cap no me puedo no me puedo defender así que nada pues lanzar los de adetes bueno primero lanzó yo a ver si salen unos nada no sale ni un puñetero 1 no sale un 1 venga y ahora él me ataca con 244 de adetes a 364 de adetes a 366 evidentemente me ha hundido me ha hundido vale 3 y 14 encima como tengo aviones pues tiene ahí un menos uno y todo baja me ha hundido vale pues ya está venga esto se van para casa bueno para casa no estos quedan destruidos vale todos estos de aquí completamente destruidos joder venga hundido el barco toma ya me ha hundido la flota y estos vuelven al retorno 1 porque estoy a menos bueno está a menos de dos hexágonos jopetas tío jopeta si ya lo tenía si ya lo tenía ahí venga pues él ya no puede hacer más se ha quedado sin operaciones aéreas pues ya me tocaría a mí vale ya me tocaría a mí cogemos bajamos uno de operaciones aéreas y movemos nuestras flotitas bueno tiras perdonadme ya sabéis al que me refiero vale movemos nuestros bombarderos aquí a a esta zona de despegue vale y ahora con nuestra segunda operación aérea pues lanzamos todo lo que tenemos vamos a ir a por todas ya vamos a por todas venga incluido él no tengo ningún caza no si tengo este caza que me va a proteger más o menos pero me va a proteger venga fenomenal pues venga lo ponemos por aquí vale 1 y 2 se mueven de manera automática esos dos con lo cual vamos a ver si atacan vale lógicamente tenemos aquí todavía este no está hundido con lo cual podemos atacar bueno pues dependiendo de lo que diga el dado de momento vamos a atacar aquí vale a esta flota de aquí entonces vamos a ponernos por aquí y ahora va a ser el enemigo quien va a disparar nos como tengo por aquí este caza para intentar responder al ataque vamos a ver el cuántos pasos tengo uno dos tres cuatro cinco pues entonces como es mayor que cuatro pues dos cazas disparo primero los cazas dos cuatro dados tres y uno cuatro vale me hace un dos impactos vale dos impactos fenomenal por dos impactos esos dos impactos uno va a ser el caza y otro va a ser este bombardero vale y ya está este se muere cae derribado y esto se van a retorno uno vale lo vamos a poner aquí también retorno uno este sería y este sería h fenomenal vale venga pues ahí retorno a uno y bueno pues ya ahora tocaría yo no puedo responder porque ya no me quedan cazas vale y ahora me tocaría le tocaría otra vez a él para ver si pues la artillería antiaérea de los barcos pues se suman no me lo puedo creer no me lo puedo creer no me lo puedo creer vale pues me voy a quitar de estos dos evidentemente bueno ya está me quito de estos dos no me lo puedo creer me ha destrozado los bombarderos me ha destrozado los bombarderos esto es increíble o sea entonces no me lo puedo creer vale venga y ahora voy yo y atacó donde voy a atacar me da igual primero vamos a mirar donde bueno primero vamos a ver cuál es este oeste porque aquí tendría un menos uno y aquí pues a lo que salga el dado 1 2 3 4 5 6 vale 1 2 3 y ahora tiramos al dadete con tres o menos vale como hay un avión aquí pues tengo un tengo ahora mismo un menos uno así que sería un 3 esto es un impacto ahora vamos a ver 1 2 3 4 5 6 pues 4 5 6 ahí ahí se va a quedar a ver os estoy diciendo que que es un menos uno pero vamos yo es para aclararme realmente lo que hace es incrementar el ataque que sería con cuatro o menos llegaría a hacer ataque así que perdonar si os está creando confusión pero vamos que al fin y al cabo un menos uno o un más uno en este caso lo da lo mismo da lo mismo venga pues con cuatro con cuatro o menos impacta y ya hemos visto que ha impactado así que vamos a ver dónde impactaba y que hemos dicho que era un 4 así que impacta aquí y estoy buscando mis toquencitos mis toquencitos guapos así que éste va a venir aquí y fenomenal vale pues éste se vuelve a casa se va a retorno 1 yo lo soy yo lo soy yo lo soy yo vale él se vuelve ahí y ya con esto pues queda apañado pues venga por cierto en el combate se me olvidó sacar una carta vale dice incrementa un punto de guarnición si está en 5 menos la guarnición dispara primero en el combate terrestre que eso es cuando llegue el momento que no sé yo creo que no va a llegar el momento vale de aquí de midway si es que llegamos a invadir lo que lo dudo la verdad que lo dudo mucho bueno pues hemos terminado este este segundo turno pues el segundo turno lo voy a dejar aquí vale para no alargar esto mucho más porque si no se nos va y la pelotilla el tráfico ya vamos a ponerlo en el turno 3 así ya lo dejamos preparado para el siguiente vídeo así que bueno como estáis viendo el juego es sumamente fácil es muy sencillo te vale muy muy sencillo a jugar como veis yo creía que lo tenía muy apañado y la guía pues me ha machacado me ha hundido uno de los barcos y ya lleva dos barcos ya lleva dos barcos me parece a mí que me parece a mí que esto va muy mal va muy muy mal muy mal muy mal muy mal y yo bueno estoy a punto de hundirle otro de los barcos y además uno ya lo tiene bastante tocado con lo cual poder lanzar misiones lo va a tener bastante difícil pero bueno oye hasta raro todo esto lo como se suele decir de momento tengo un poquito de ventaja porque tengo mis barcos funcionando pero oye ahí están vale así que nada lo voy a dejar aquí dar las gracias por seguirnos y los que no por favor suscribiros al canal que así nos ayudáis a traer material nuevo tan bueno como éste o mejor incluso y ya sabéis nos podéis seguir en redes sociales twitter facebook twitch en instagram en tiktok aquí en youtube por todos lados es que estamos en todos sitios así que nos vemos en el próximo vídeo hasta luego